Ok, el tema de cívica que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, son las instituciones defensoras de los derechos humanos. Tema número nueve. Tema número nueve. Ok, permítanme. Gracias. 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 Ok, jóvenes, entonces las instituciones defensoras de los derechos humanos. Tenemos el exploro, van a tener diez minutos, jóvenes, para que lo puedan resolver. Así que vamos, copiando el exploro y resolviéndolo en su cuaderno de cívica. Diez minutos. Giancarlos, ¿por qué no anda con la camisa del colegio, Giancarlos? Es que no sé qué me hizo. No, Giancarlos. Si el lunes no está con la camisa del colegio, Giancarlos lo manda a dirección, porque usted bien sabe que las normas es utilizar la camisa del colegio. Y todo el tiempo hay que estarles diciéndolo a mí. Gracias. 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 Y queremos continuar con la temática y van a ir copiando el contenido para que no nos vayamos a atrasar. Entonces jóvenes, por favor, copiando todos el contenido y realizar el aplico. Démenme unos minutitos y yo les voy a venir explicar el tema. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Jóvenes, ¿cómo van? Bien, por favor, voy por el segundo párrafo. Yo ya terminé, profe. Ok. Gracias. 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 Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Génesis 1, 26, 36. Siguiente texto que es de un filósofo. No es 31. 31. 31. Ok. Siguiente. Solo el hombre entre los animales posee la palabra. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino. Así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo. Lo justo es lo injusto y las demás apreciaciones. ¿Qué mensaje dejan los párrafos anteriores? Vamos a ver, Owen. Owen, ¿qué nos dejan los párrafos anteriores, Owen? Yo, profesor. Owen, dije yo, chicos. Por favor. Ok. Vamos a ver, en este caso, Arianna Álvarez. ¿Arianna Álvarez? Que antes expresaban las cosas reales en los libros. Reales en los libros. Bien. Vamos a ver, Luis. Profe, yo escribí de que solo el celular tenemos que tener las palabras y nosotros ya sabemos qué hacer. Y sabemos que es el bien y el mal. Nosotros tenemos que saber hacer el bien para toda la humanidad. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de que el gobierno democrático tiene que respetar a la población en sí. respetar sus derechos humanos, ya sea en principio en proteger la vigencia de cada uno de los derechos sociales en la sociedad. Entonces, el gobierno tiene toda la voluntad política para cuidar a los ciudadanos y, sobre todo, que se rijan sus derechos de su Estado. Entonces, a partir de esos jóvenes ya empieza como lo que es la Constitución a percibir estos respetos hacia los derechos de las personas, a promover la educación, la salud, a vigilar y exigir el cumplimiento de ciertas normas para poder garantizar el cuidado de la población hondureña. y esto lo hacen a través de un funcionamiento, a través de las instituciones que le van a garantizar defender, proteger cada una de las organizaciones que se van a dedicar a educar, promover, vigilar y exigir los cumplimientos para que dicha población pueda regularse de estas medidas de leyes y normativas dentro de las instituciones. Así mismo, jóvenes, tenemos la principal comisionada de los derechos humanos, CONADEF, que él se rige más que todo por la protección de cada uno de nosotros. Fue creado en 1992 y, posteriormente, en 1995, ya se incorporó como una figura legal dentro de lo que es la Constitución de la República. ¿Cuál es el principio que tiene CONADEF? CONADEF tiene el principio, jóvenes, de vigilar, garantizar los servicios públicos y gratuitos y, sobre todo, las libertades dentro de lo que son los derechos humanos. Así mismo, jóvenes, tienen la oportunidad de promover la protección, el bienestar de todo el país y de cada uno de los ciudadanos, tanto como niños, jóvenes, mujeres, etcétera. Cero la violencia entre la misma nación y, sobre todo, jóvenes, el derecho a garantizarles un bienestar. Dígame, profe. ¿Le encantaría? A partir de esos jóvenes, el Comisionado de los Derechos Humanos tiene tres funciones principales. Recibir e investigar denuncias de casos de violación de los derechos humanos. Dar la persistencia de las víctimas y, sobre todo, pronunciarse en contra de los altos funcionarios. Iniciar procesos judiciales contra cada uno de ellos que han violentado los derechos humanos. Así mismo, tenemos otras instituciones como la CODES, que este es el Comité de Defensa de Derechos Humanos, que garantiza, es no gubernamental y que lucha el propósito de la democracia, la vigencia y la eficacia de los derechos humanos. Asimismo, tenemos la INAM, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que lleva prácticas, planes y acciones para el desarrollo de cada una de las mujeres en los adolescentes y niñas sobre sus derechos humanos y que se les respeten. Tenemos Casa Alianza, que es Casa Alianza para el mejor futuro de los niños y niñas y, sobre todo, los jóvenes que han sido desmarginados y desamparados en la calle, que están en alto riesgo de muerte, enfermedad, desnutrición, asesinatos, etc. Tenemos Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que es no gubernamental, que también se considera local dentro de ciertas áreas rurales y, sobre todo, sobre la gente migrante y sobre los pueblos indígenas. Y tenemos el Aplico Jóvenes, que es muy corto. Así que, chicos, ese ha sido el tema, así que necesito que, por favor, se pongan a trabajar. ¿Preguntas con respecto al tema? ¿Preguntas con respecto al tema? Tengo una. Ok, vamos a ver, Jonathan, solo usted, dígame. Profe, yo te iba a preguntar que... Sí, digamos, digamos, no le quiero decir este... Apúrese, porque soy en dos clases, Jonathan. Profe, ¿qué le pasaría a una persona si violara los derechos humanos? Último, si viola los derechos humanos, pues hay cargos de... Hay cargos sobre él y habría que ver cuáles son las violaciones que él hace y cuáles están a favor dentro de sus derechos humanos. O sea, usted como hondureño, usted puede buscar ayuda y asesoramiento jurídico y de abogados, pero si usted ha violentado una norma o una ley, lo van a judicializar tal como está el decreto y la ley. Gracias. 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 Jennifer, ¿por qué me tiene apagada la cámara? Jennifer. Hi Jennifer. Hi Jennifer. Bien. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Ahorita les voy a subir la diapositiva al Classroom para que lo terminen de copiar y evidenciar. Recuerden que tienen tareas jóvenes, son las últimas tareas finales, así que no las vayan a perder. Acuérdense que tienen el acordeón, si no me equivoco, tienen un álbum de cívica y sería este tema de hoy. El trifolio. El trifolio también. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. Cuídense. Bye. Feliz, felices vacaciones les iba a decir. Feliz fin de semana. Feliz, ya no quiero, ya no quiero, estoy cansada igual que ustedes. ¿Qué te pasa? Déjame ver, ya no quiero, ya no quiero, yo…